Esta semana en Book 593 estamos fascinados leyendo y releyendo a la autora guayaquileña María Fernanda Ampuero. Hoy reseñamos para ti su primera colección de cuentos titulado Pelea de Gallos, publicada en 2018 y considerada por el New York Times como una de las obras más destacadas de la literatura mundial de aquel año. Recuerda que si estás viendo este video antes del último domingo de abril, puedes participar del sorteo de un ejemplar de esta obra. Para concursar, debes contestar correctamente el número de veces que aparece nuestro cancerbero o perro de tres cabezas en cada uno de los episodios del mes. Soy Andy Sifu y en un instante comienzo con mi reseña, después de presentarte a las marcas amigas de la literatura en Ecuador que auspician este programa. Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El elote, comida mexicana Gema Trece cuentos de esos que te hacen sudar mientras los lees, basados en la fragilidad y la oscuridad de la naturaleza humana y desprovistos de tapujos a la hora de narrar los infiernos en los que pelean sus personajes. Así definiría en una frase a esta colección, en la que sucede uno de esos milagros literarios que como obsesivo lector siempre estoy buscando, aunque no pasan casi nunca. Que no exista una página, peor aún un cuento en la obra, que se sienta además puesta por regén. Subasta, Monstruos, Griselda, Nam, Crías, Persianas, Cristo, Pasión, Luto, Alí, Coro, Cloro, Otra. Son los trece títulos de los relatos incluidos en el libro y cada uno de ellos es una obra literaria soberbia por sí misma que te estremece hasta los huesos por lo que cada uno narra y que endulza el corazón del lector por la belleza eficiente con la que la autora emplea el lenguaje. Para que tengamos una mejor idea del universo literario que María Fernanda Ampuera nos propone en Pelea de Gallos voy a contarte el planteamiento inicial de mis cinco cuentos favoritos de esta colección, lo más brevemente posible y sin dañarte las sorpresas. Subasta se llama el primer relato que viene en este libro y del que también sospecho que nace el título de la obra. ¿Por qué digo esto? Porque Subasta nos cuenta la historia de una mujer que es víctima de un secuestro y que para intentar salvarse recurre a una estrategia de supervivencia que aprendió de niña al defenderse de los amigos galleros de su padre. Monstruos. Este cuento nos presenta dos niñas que se crían con su empleada a la que tratan como hermana mayor o madre mientras sus padres están ocupados en otros asuntos. Hay que temer a los vivos y no a los muertos, les insiste la mujer a las niñas, que no pueden creer que el hombre lobo sea menos terrible que su padre, pero a lo largo del cuento entenderán a qué se refiere su niñera. Nam. Estas tres letras, que son la contracción de Vietnam, titulan un cuento en el que la autora lleva a su protagonista a vivir el despertar sexual y el interés por una compañerita de su colegio en el aire enerdecido de un hogar en el que siguen estallando minas sembradas en la aparentemente lejana Guerra de Vietnam. Ali y Koro son dos de los cuentos finales de esta colección, en los que se relatan historias de empleadas domésticas, profesión que suelen tener muchos de los personajes de María Fernanda. En el primero de los cuentos antes mencionados, la autora toma el punto de vista de las empleadas de una casa en colectivo que recuerdan los hechos que han llevado a la muerte de su querida niña Lee, la hija de la dueña de casa. En el segundo, en cambio, la empleada doméstica de la casa en la que se está dando una reunión social sale a su día franco al iniciar el relato, dejando a la dueña de casa y sus amigas dedicadas a imitarla y burlarse de ella, sin presagiar, que acabarán metidas en un acto más horrendo aún. Pelea de Gallos es desde su lanzamiento en 2018 uno de mis libros favoritos de cuentos. Si aún no has leído a María Fernanda Ampuero, cosa casi increíble en 2021, te urjo a que lo hagas y que te sumerjas en uno de los universos literarios más estremecedores y cautivantes de la actualidad. Hasta aquí llega mi reseña de hoy, pero te animo a participar de nuestro sorteo a finales de abril en el que te puedes llevar a casa un ejemplar de este libro, siguiendo las instrucciones del concurso que aparecen en cada uno de los episodios Book 593 de este periodo. Este programa se difunde gratuitamente por Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y ahora también en nuestra página web www.sifutv.com gracias a la producción de todo el equipo de Sifu Media y al auspicio de las marcas amigas de la literatura en Ecuador. Escríbenos por cualquiera de nuestras redes sociales para seguir charlando de esta pasión por la literatura. Cada día somos más amigos y amigas que nos unimos a la misión Book 593, desde la mitad del mundo, poner al planeta a leer. Este programa llega gracias al auspicio de Books 593 ¡Gracias!